muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar exacto bienvenidos a el hangar y a este nuevo capítulo de inside star citizen bueno y vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología planetaria vamos a hablar de la nueva crusader ares y poco más deciros que ya está el pt u para los suscriptores y los concierge así que ya mismo ya mismo voy a sacar algún vídeo con alguna de las novedades así que sin enrollarme más empecemos nos comentan que están bastante contentos con todo lo que es implementar el tiempo en el juego incluso desde el punto de vista de la reunión de equipo no que eso que es algo que les ha molado mucho trabajar codo con codo con los diferentes equipos efectos especiales audio calidad es algo bueno pues que les ha parecido bonito aparte de esto bueno ya lo que es añadir todo esto al juego no es sólo añadir clima se trata de añadir todo tipo de efectos planetarios estos efectos van a estar sujetos a una serie de características como por ejemplo el tipo de suelo lo que haya en él si hay viento y si todas estas características están juntas pues por ejemplo un suelo de arena más viento pues podría dar a pie no podría crear una tormenta de arena actualmente hay distintos tipos de superficie por ejemplo está la tierra nieve hielo roca incluso metal todos estos están directamente relacionados con los efectos los cuales están almacenados pues en sus respectivas bibliotecas aquí también tiene que tener en cuenta la distancia a la que estás viendo el efecto ya que a mayor distancia baja ligeramente la calidad sobre todo bueno pues para no quemar nuestras tarjetas gráficas los efectos planetarios tienen la increíble cantidad de 8 niveles de detalle siendo el último de ellos el efecto niebla no el cual pues es volumétrica está alrededor del personaje y se ve afectada por lo que te rodea de todas maneras aunque los efectos especiales están bastante bien hace falta pues esos niveles de detalle básicamente un nivel de detalle extra para sentir realmente que estás dentro de la tormenta y no es nada más y nada menos que esas pequeñas gotas que podemos encontrar en el cristal de nuestra cabina o quizás en nuestro propio casco de esta manera bueno pues uno se introduce mucho más en el juego no y lo interesante es que realmente esto se hace bueno se consigue cuando nos bajan la cantidad de visión no es una cuestión estadística en plan no es un número que se pueda manipular en ya ahora vas a ver menos no es algo sencillamente que literalmente vemos menos entonces bueno pues eso está es diferente está guay en cualquier caso para añadir para diseñar todo esto pues ya sabemos por la conferencia de tecnología planetaria que la colocamos hace algún tiempo que tienen una serie de canales no para el terreno también pues tienen ahora un mapa de viento desde el cual son capaces de controlar dónde está donde no está y cuánto habrá no este mapa es capaz de decirnos la dirección del viento su velocidad y bueno lo bueno que tiene es que es muy fácil de cambiar por parte de los diseñadores además algo muy interesante es que los diseñadores han hecho que este mapa rote alrededor de los planetas de manera que realmente crea un ambiente dinámico confiesan que realmente mientras estaban creando todo esto había cosas que surgieron sobre la marcha cosas que eran evidentes una vez empezaron a hacerlas no pero que en el planning original no estaban por ejemplo cuando estaban trabajando con las partículas se dieron cuenta rápidamente que había que limitar el número de estas para no consumir toda la potencia de nuestros ordenadores el resultado bueno pues ha sido una combinación de técnicas en las que no renderizan completamente pero que también son capaces de filtrar y ampliar total el resumen es que el resultado es casi exacto al original pero con un importante incremento en el rendimiento lo cual pues dicho está muy bien también algo en lo que están trabajando ahora es implementar cómo se genera y se borran estas partículas algo de lo que están a punto de meterlo es una manera en la que bueno pues te alejas cierta distancia de una zona en la que estabas y ya había partículas creadas estas desaparecen para no sobrecargar tu ordenador mientras que cuando accedes a una zona nueva esta debe tener partículas ya creadas sin que parezca que acaban de ser creadas delante tuya no básicamente para darle un poco de realismo no y que esté bien es algo que está a puntísimo de estar añadido y básicamente este es el resumen resumidísimo de lo que nos han hablado en cuanto al tiempo pasamos pues a hablar de la nueva crusader ares bueno pues estamos ante un caza pesado que complementa a la vanguard oa la f8 lightning estamos hablando de una nave relativamente pequeña pero bueno que tiene una fuerza de golpe bastante importante estamos hablando de un arma de tamaño 7 capaz bueno pues de realizar algún daño sobre algunas naves capitales y sobre algunos objetivos en tierra con armadura pesada como por ejemplo el nova tank han estado probando diferentes sitios para colocar el arma centrada a los lados etcétera pero bueno al final se decidieron por el diseño actual y además de esto bueno pues algo que ya sabemos es que actualmente hay dos modelos uno centrado en la energía y otro centrado en la balística estos cambios no son sólo estéticos influyen también lo que es en la propia versión de la nave la versión de energía tiene además una planta de energía extra y unos escudos extra ya que bueno es necesario para manejar este cañón láser tamaño 7 por otra parte la versión balística que no necesita de estos extras utiliza ese espacio para añadir más armadura a la nave y más capacidad de munición y hasta aquí lo que nos decían dentro del inside star citizen pero bueno vamos a añadir vamos a ampliar esto un poco hablando por ejemplo de la versión láser no tiene cuatro misiles de tamaño 5 lo cual no está nada mal tiene tres escudos de tamaño 2 a tres plantas de escudo y además dos plantas de energía de tamaño 2 estamos hablando de que tiene bastante bastante protección no está nada nada mal en cuanto a su versión hermana la versión inferno tiene esos cuatro tamaños esos cuatro misiles de tamaño 5 de la misma manera tiene dos generadores de escudo de tamaño 2 eso sí tiene armadura pesada en comparación con la otra y después tiene una planta de energía cosa que bueno pues ya es lo que os he comentado hace un segundo las naves actualmente están disponibles por 214 euros si metéis dinero nuevo dentro del juego y si pagáis con créditos de alguna nave que hayáis fundido sale por 242 euros al menos a mí ya sabéis que esto puede variar dependiendo de la región en la que estéis y pagáis impuestos etcétera en cuanto al roadmap esta semana bueno pues tampoco hay muchas novedades como podéis fijaros han terminado lo que es las mejoras en la tecnología de las atmósferas y también la optimización de lo que es el parche esto bueno está terminado ya la 3.8 está esencialmente terminada está ya como sabemos ya en manos de los suscriptores lo comenté al principio así que bueno podemos ver bueno que han mejorado también un poquito más en el tema de las prisiones en cuanto a la 3.9 y también algo en han ampliado algunas cosas dentro de lo que es la zona de new babach que bueno se traduce en que han bajado un 1% pero es porque ha añadido cosas nuevas bueno chicos pues con esto hemos terminado espero que os haya gustado bueno lo que habéis visto ya sabéis un like comentario nos comentáis cualquier cosita comentar de qué os parece esta nueva nave que os parece la ares os gusta no os gusta que os atrae de ella yo la verdad tengo sentimientos enfrentados no con respecto con respecto a esta nave primero crusader es una marca que me gusta mucho me gusta el diseño estéticamente me gusta mucho pero por otra parte después no sé si me parece un caza al uso o si realmente va a ser útil habría que verlo después in game no a ver qué es capaz realmente de hacer porque un arma de tamaño 7 quizás te la estés jugando contra otros cazas más pequeños quizás no haga el daño realmente necesario contra una idris no como en el ejemplo que te ponen aquí no sé son cosas que que habría que ver no qué opináis me lo comentáis bueno pues chicos ya con esto termino si os gusta ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos campanita para que os lleguen las notificaciones se despide el ciudadano anubis el ciudadano marshal volverá no os preocupéis no ha desaparecido nos vemos el universo chao y 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 Gracias.